Otro paro a partir del 6 de agosto por una semana, es decir que luego del receso no van a iniciar las clases las facultades de la Universidad Nacional de Cuyo, tampoco los colegios dependientes de la Uncuyo. Va a ser por una semana, decía, en reclamo de un incremento salarial del 30%. Lo que resolvió el Congreso es un cese total de actividades y un no inicio a partir del 6 de agosto en todas las universidades del país. Esperamos que en este tiempo el Gobierno Nacional se haga presente y nos convoque a una reunión para poder avanzar en la recomposición salarial que los docentes universitarios necesitamos. Nosotros estamos pidiendo hoy un 30% de recomposición, nuestro pedido inicial era de un 25%, pero después de todo lo que ha sucedido a nivel económico, financiero, los tarifazos, la verdad que el 25% ya era una cifra que había quedado por debajo incluso de los números que está manejando el Gobierno. Así que lo que estamos pidiendo hoy es un 30% de recomposición salarial, que ninguno de nuestros docentes esté debajo de la línea de la pobreza, hoy tenemos casi un 60% de la docencia universitaria que ha quedado debajo de esa línea. Así que fundamentalmente esos son los dos pedidos. La verdad que vemos con mucha preocupación el presupuesto 2019 y es otro de los temas que incluimos en nuestro reclamo. El paro es por una semana y hay un nuevo Congreso el 10 de agosto para evaluar si hubo avances en la negociación y si no la continuidad del plan de lucha.